Las dos elecciones celebradas ayer en España, en Galicia y en Baskonia, se han caracterizado, a pesar de que quizás no se ha manifestado con suficiente énfasis o no se ha ponderado esta cuestión en proporción a lo sucedido por los medios de comunicación y también, he de decir, por los partidos políticos. Se han celebrado en una situación absolutamente insólita en la Unión Europea y en cualquier nación del mundo libre. Yo pertenezco a un grupo político en cuyo nombre hablo en este acto, cuyos mítines y actos electorales se han caracterizado por presencia de personas violentas por centenares en un afán agresivo, beligerante y claramente adentrado en lo criminal, no solamente por los delitos electorales que hayan podido cometer, sino por otros delitos que han quedado frustrados o en grado de tentativa por la intervención de las fuerzas de orden público, principalmente de la Policía Autonómica Vasca. Bien, digo, esos actos electorales se han caracterizado por la presencia de esos grupos muy numerosos. Creo, por lo que he podido ver, porque he participado prácticamente en todos ellos, incluso de muchos menores de edad, por lo que he podido ver, comprenderán que no tengo conocimiento de su filiación. Y, por lo tanto, esto no es aceptable en unas condiciones ordinarias electorales de, como digo, de una nación que es Estado mismo, la Unión Europea y en cualquier nación del mundo libre.